Muy buenos días. Pasamos a relatar el contenido de los acuerdos de la Junta de Gobierno de hoy, jueves 12 de diciembre. En primer lugar, vamos a relatarle el acuerdo que se ha sometido por parte de la Consejería de Transparencia y Ordenación del Territorio, de medidas para mejorar la regulación del ordenamiento jurídico autonómico para esta legislatura. Se trata de un acuerdo que nosotros creemos sustancial, es un acuerdo ya contemplado en los acuerdos de Gobierno y es un acuerdo del que también hablamos durante nuestra primera comparecencia en las Cortes de Castilla y León. ¿De qué se trata? Se trata de intentar eliminar la inmensa maraña burocrática y de normativa que tiene nuestra comunidad autónoma. Más de 6.600 normas, más de 3.600 leyes, decretos y órdenes. En este acuerdo se contemplan 20 medidas entre las que queremos destacar que esta será la primera Administración española que va a valorar el impacto de nuestras normas desde el punto de vista de la despoblación, que va a ser la primera Administración española que va a obligar a la refundición de normas cuando estas afecten conjunta o separadamente a un tercio de la norma de origen, que cada ley tendrá un solo reglamento, nos regiremos por este principio de una ley, un reglamento, que vamos a derogar con una norma especial todas aquellas disposiciones que no hayan sido derogadas expresamente con anterioridad y que se circunscriban a un periodo de tiempo pasado o que sean ya inaplicables. Es decir, vamos a hacer una labor de expurgar todas las normas inútiles, obsoletas y contradictorias que hay en nuestra comunidad. Que vamos a aprobar cada año un calendario normativo público y transparente para que los ciudadanos y las empresas conozcan desde el primer momento cuáles son las previsiones de cambios normativos en nuestra Administración. Que vamos a centrarnos en todas aquellas autorizaciones que tengan una duración superior a los tres meses a fin de reducir los plazos a un máximo de tres meses durante esta legislatura. Es otro de los compromisos que más se nos ha demandado por parte de la sociedad y por parte también del mundo empresarial. Simplificar los trámites, acortar los plazos. Que vamos a impedir el aumento de las trabas burocráticas estableciendo una norma novedosa que será que por cada norma, trámite o carga administrativa que se quiera introducir, esa consejería deberá de eliminar una norma de las presentes en el mismo año. De tal manera que se rija bajo la norma una de entrada, una de salida. Cada nueva norma, cada nueva traba será compensada con la eliminación de otra traba en la misma política pública por parte de la misma consejería. Vamos a crear una base de datos autonómica sobre organizaciones de la sociedad civil para poder pedir audiencia con ellos de forma proactiva para la información pública de nuestros proyectos normativos. Y que aprobaremos un proyecto de ley que regulará la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, elevando el contenido de este acuerdo al instrumento normativo de mayor jerarquía, que es la ley. Por tanto, se trata de un esfuerzo de simplificación normativa, de un esfuerzo muy importante de aligerar las trabas burocráticas en nuestra comunidad, que estamos seguros va a redundar no solo en una mayor claridad, no solo en una mayor transparencia, sino también en un mayor crecimiento económico para nuestra comunidad. Nuestra comunidad, como ustedes saben, no es la mejor colocada en el ranking de un business a nivel nacional, entre otras cosas por la presencia de esta lentitud burocrática y este número de trabas burocráticas. Y creemos que este esfuerzo es un esfuerzo esencial para la mejora de la calidad normativa de nuestra comunidad. Por otra parte, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente ha aprobado un total de 53,7 millones de euros para la contratación de obras de vialidad y seguridad en diferentes tramos de carreteras en las provincias de Ávila, León, Palencia y Valladolid. El número de kilómetros afectados es de 228 en Ávila, 256 en León, 303 en Palencia y 233 en Valladolid, en la red básica. En el total son 987 en Ávila, 1.085 en León, 1.480 en Palencia, 1.060 en la provincia de Valladolid. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado la contratación del mantenimiento de la plataforma tecnológica del 112. Se trata de la plataforma, tanto del hardware como del software, que soportan todos los servicios del centro de emergencias del 112, por un total de 5,9 millones de euros. El presupuesto de licitación es 5,9, pero tiene una prórroga posterior de los siguientes dos años a este contrato, en el que sería aprobable hasta un total de 9 millones. También, desde la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, se ha aprobado el gasto de 749.000 euros para subvencionar la adaptación de las líneas eléctricas a los requisitos de protección de la bifauna. Esta es una norma que prevé una concesión por parte del Consejo de Ministros, aprobada al 11 de octubre de 2019, de créditos destinados a este fin y nos va a permitir proteger a la fauna de los daños posibles por nuestras líneas de alta tensión. También se aprueban dos subvenciones directas a los ayuntamientos de León y de Medina del Campo para actuaciones de compostaje, para reciclar los residuos orgánicos en ambos ayuntamientos. El importe total es de 53.286 euros. Y se aprueba también otra ayuda de 21.600 euros al consorcio prudencial de Valladolid y al ayuntamiento de Medina del Campo para la recogida de aceites usados de cocina, también con un proyecto de reutilización, la investigación de un proyecto de reutilización con la finalidad de producir biocarburantes para su uso en el sector transportes. Por parte de la Consejería de Economía y Hacienda, se aprueban también las subvenciones por valor de 1.173.000 euros, declarando de especial interés dos planes estratégicos de I más D en nuestra comunidad. Uno de ellos a favor de una empresa denominada Rocket Hall, ubicada en León, Palencia y Valladolid, que se va a dedicar a impulsar un plan estratégico destinado al uso de Big Data, el desarrollo estadístico e implementación de procesos de valor de conocimiento destinados a clientes para aumentar la tasa de éxito en los procesos de telecontactación. Esta empresa tiene 250 trabajadores en Palencia, 600 en León, 650 en Valladolid y presta servicios a la banca, seguros, telecomunicaciones y ONGs. Dispone de más de 6.000 empleados en total en España, México, Colombia y Perú. Es un proyecto de I más D que nos coloca también en ese puesto que veíamos las semanas pasadas, uno de los mejores puestos de las comunidades autónomas en presupuesto destinado a I más D. La segunda está destinada al Grupo Mecánico de Vuelos Sistemas, GMV, radicada en Valladolid, para desarrollar un sistema de posicionamiento basado en el sistema global de navegación por satélite, conocido como GNSS. Esta empresa está ubicada en el Parque Tecnológico de Bucillo. Se trata de recoger, de realizar un nuevo sistema de navegación asistido por satélite necesario para el desarrollo de los coches autónomos en nuestro país. Es un proyecto líder. Esta empresa tiene más de 1.800 trabajadores, una facturación de 196 millones de euros y esto puede posicionarnos en uno de los puestos de salida de un sector de futuro como es el desarrollo del coche autónomo en los próximos años. La Consejería de Educación ha aprobado también la inversión de más de 7 millones, 7,1 millones de euros en la construcción de un nuevo colegio de Educación Infantil en Burgos. Se trata de un colegio en el barrio de Villimar, que va a tener una parcela de más de 10.000 metros cuadrados, que contará con 18 unidades, 6 más 12, un total de 450 alumnos, de ellos 150 en enseñanza infantil y 300 en enseñanza primaria. Por parte de la Consejería de Cultura se aprueban distintas subvenciones. 90.000 euros para actuaciones de restauración en la Casa Grande del Monte del Viejo de Palencia, 29.000 euros para la celebración de actividades culturales del Otoño Cultural 2019 también en Palencia y 100.000 euros para el proyecto de creación del Centro de Interpretación de la Cultura sefardí en el Camino Santiago, en Castrillo, en Motajudíos, en Burgos. Se trata de un proyecto que ya ha tenido su desarrollo desde el año 2017. Y, por último, se aprueba también 30.000 euros para acciones de fomento del libro a lectura y las bibliotecas de la comunidad a través de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez. Por otra parte, en los informes de actualidad queremos destacar, en primer lugar, que hoy se han dado a conocer las conclusiones del informe de la inspección de los servicios centrales a propósito de las ayudas a la formación del empleo del EZIL, que, como todos ustedes saben, se recibió una solicitud por parte de la EFORM en la Consejería de Transparencia de realizar una inspección que ha finalizado en el día de ayer y cuyas conclusiones les paso a leer. Las conclusiones dicen que se debería de revisar la participación de los agentes sociales en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de los procedimientos de subvención, procedimientos vinculados a la formación, orientación e inserción profesional, cuando aquellos participen como solicitantes o bien directamente o bien a través de sus entidades de formación vinculadas. Es decir, los agentes sociales no deberían de participar en el proceso de elaboración de las bases reguladoras de unas ayudas a las que ellos mismos concurren. También se deberían de revisar las bases reguladoras de los procedimientos de subvención vinculadas a la formación, orientación e inserción profesional, desde el punto de vista del cumplimiento del principio de libre competencia, con especial atención a las características de los beneficiarios, a fin de que no se produzcan prácticas anticompetitivas, ya que los criterios de valoración, de manera que se establezcan los necesarios y suficientes para cumplir la finalidad de la subvención, sin ir más allá. A fin de llevar a cabo esta revisión, se recuerda que en el ámbito de la Comunidad de Castilla y León es el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León, el órgano colegiado que con plena independencia y autonomía jerárquica y funcional se encarga de velar por la defensa de la competencia frente a actos que pudieran alterarla, por lo que se recomienda contar para esta revisión con dicho Tribunal de la Defensa de la Competencia, antes de que la Consejería de Empleo e Industria apruebe nuevas bases reguladoras de los procedimientos de subvención. Sería conveniente solicitar consulta previa por los cauces establecidos en la norma reguladora. Por parte del Servicio Público de Empleo, se deberá de informar a esta Inspección General de Servicios sobre la implantación de estas recomendaciones. Quiere decir, la Inspección de Servicios recomienda velar por el estricto cumplimiento de los principios de libre competencia y de libre concurrencia y evitar prácticas anticompetitivas como las que se podría haber incurrido en las bases reguladoras de las ayudas que se han estudiado. Eso quiere decir que nosotros vamos a dar un paso más, porque vamos naturalmente a hacer nuestras las conclusiones de este informe y la Consejería de Empleo se va a poner de inmediato a adaptar las próximas bases reguladoras a las conclusiones de este informe, para asegurarnos de que se mantiene el principio de libre competencia y para asegurarnos de que no se realizan prácticas colusorias ni se perjudica la libre competencia. Estas son las conclusiones del informe y esto que quiere decir es que estamos muy satisfechos del trabajo de la Inspección y queremos recordar a todos nuestros ciudadanos y a todas nuestras empresas que desde esta consejería, desde la Inspección también de Servicios Centrales, nunca vamos a mirar hacia otro lado cuando se nos presente una denuncia, una solicitud o una reclamación que entendamos debe de ser revisada. Por lo tanto, nos alegramos mucho de la conclusión de este informe y nos disponemos a cumplir con lo que en él se nos recomienda. En otros temas de actualidad queremos destacar la positiva valoración que ha hecho la AIREF de nuestras posibilidades de cumplir con el déficit y los objetivos de deuda. Es una muestra más, como teníamos ya la semana pasada, de la credibilidad de nuestra economía en Castilla y León. Es un buen síntoma de que, bueno, la economía en Castilla y León tiene la gestión de la economía una credibilidad suficiente. Por parte de la Consejería de Sanidad, queremos destacar el anuncio ya hecho de que durante el próximo año se va a convocar una nueva OPE para 40 especialidades con más de 1.110 plazas, con el objetivo ya marcado también en los acuerdos y en nuestro programa de gobierno de bajar la temporalidad dentro del sector sanitario de nuestra comunidad y de conseguir fijar. Me da un número de profesionales. Y sin más, lo único que decirles es que también hemos tenido conocimiento, como ustedes, a lo largo de la mañana del día de hoy, de la sentencia del caso de los jugadores de la Arandina, sentencia que naturalmente respetamos, asumimos, valoramos positivamente porque creemos que la justicia, como siempre decimos, en un estado de derecho es una garantía para todos los ciudadanos y que en casos como este es especialmente ejemplar. Y estamos muy satisfechos de la resolución final de este caso. Sin nada más que comunicarles, pues queda a su disposición. Por favor, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, ha dicho que va a empezar también una ronda de contactos y de negociaciones con los presidentes de las comunidades autónomas. ¿Tienen ustedes algún dato al respecto? Bueno, es como candidato, supongo, como inicia la ronda. Tenemos, sí, el anuncio que todos ustedes conocen. Quiero recordar que hace unas semanas había gente que se sorprendía de que se mezclasen los gobiernos autonómicos con la elección del presidente. Pero nuestro presidente, naturalmente, que va a acudir a sus contactos, si es llamado, y va a acudir a defender lo que defendemos desde el Gobierno autonómico, que es la igualdad de todos los españoles. Desde luego, es bastante más sensato escuchar a nuestro presidente que escuchar a otros presidentes que no creen en la igualdad, que no creen en la Constitución y que ponen en riesgo la supervivencia de nuestro modelo constitucional. Si alguien se debe de escuchar es a quienes, desde nuestras comunidades autónomas, defendemos el modelo constitucional, defendemos la igualdad entre los españoles. Pero también queremos dejar muy claro que no dejaremos que se nos utilice como excusa para romper el modelo constitucional o para privilegiar a quien amenaza, chantajea y comete delitos. Eso no lo vamos a tolerar. En todo caso, ¿han tenido algún contacto? No, no más contacto que el anuncio que se ha hecho público. Sí, sobre el informe de la inspección, no sé si de esto se puede extraer que ha detectado que había irregularidades previas y de haberlas, si se va a tomar algún tipo de medida con las convocatorias anteriores. Bueno, sobre las convocatorias anteriores saben que hay un proceso judicial en marcha. Saben que esta semana la Consejería de Empleo va a remitir al juzgado toda la información que se ha solicitado y, aparte de eso, también le vamos a remitir este informe. Quien determina si ha existido alguna irregularidad sancionable desde el punto de vista penal es la justicia, no puede ser de otra manera. Nuestra confianza es absoluta en el funcionamiento de la justicia. Lo que dice el informe es que hay prácticas muy mejorables en el terreno de la competencia, de la libre competencia, y nosotros lo que nos vamos a proponer es reformar esas prácticas para adecuarlas a las exigencias del informe. Sobre si esto es sancionable o no, estamos a lo que diga la justicia. ¿Lo que quiere decir es que los sindicatos quedarían ya fuera de la redacción de las bases en la siguiente? Correcto. Nadie puede redactar unas bases de unas ayudas a las que va a concurrir. Es lo razonable. No parece normal que hasta ahora se haya producido eso, ¿no?, que quien puede pedir una ayuda también redacta las bases. Correcto. Por eso se ha hecho el informe y por eso se van a tomar estas decisiones. Sobre el ordenamiento jurídico autonómico de las 3.600 normas que existen en la actualidad, ¿en cuánto se calcula que puedan quedar? Eso es una pregunta difícil. Nuestra intención es hacer un análisis ahora, en las próximas semanas, para dictar esa ley que va a eliminar todas estas normas. No sabemos qué porcentaje puede ser, es decir, haría un cálculo, haría una cifra, pero sería una aproximación sin fundamento. No me gusta hacer esas cosas. Sí, perdón que vuelva a la anterior. En la segunda parte que ha leído, lo que quiere decir es que algunos sindicatos podrían haber recibido ayudas y eso no habría dejado en igualdad de condiciones a, no sé si a otras asociaciones o a otros grupos que habían podido pedir subvenciones de formación o de formación profesional, creo que ha dicho, y no se han cumplido los principios de libre concurrencia y quizás algunos sindicatos se habrían beneficiado de ello. Lo que quiere decir, que es lo que dice, vamos a dar la redacción literal de las conclusiones, lo que quiere decir es que los principios efectivamente de libre concurrencia no se han visto respetados en su integridad, o que hay una sospecha razonable de que hay una posibilidad notable de mejora de los principios de libre concurrencia y que desde luego no es razonable y nosotros así lo entendemos, lo entendemos con el informe, que participen de la redacción, de las bases de unas ayudas, quienes van a concurrir por ellas. Eso parece bastante razonable, sí. ¿De cuánto dinero estaríamos hablando? Estamos hablando del dinero destinado a la formación que estamos hablando, pues no te sé decir, pero son unos cuantos millones de euros. Sí, cuando hablaba ayer… Son diferentes ayudas, no te sé decir el monto, pero vamos, si tenéis interés os lo proporcionaremos el monto total de ayudas destinadas a la formación de empleo. Sí, le preguntaba, cuando hablaba ayer de capitalismo de amiguetes, no sé si se refería concretamente a este caso. No me refería concretamente a este caso, pero lo que sí que queremos decir es que el esfuerzo de este Gobierno, de este Gobierno de coalición, es intentar reducir al máximo las posibilidades del clientelismo. No se trata tanto en nuestra política de buscar culpables y de poner fotografías de se busca a nadie. Se trata de tener unas normas que nos permitan mejorar la libre competencia y evitar que estas cosas pasen. Pero naturalmente nosotros, insisto, cada vez que se nos solicite a través de nuestra consejería la apertura de un expediente informativo y haya razón suficiente, pues naturalmente que lo haremos como lo hemos hecho en esta ocasión. Sí, en ese caso nos puede concretar a qué se refería cuando ayer hablaba de capitalismo de amiguetes. Capitalismo de amiguetes es una expresión que se utiliza con mucha frecuencia, es una expresión muy utilizada en algunos de los libros de Luis Garicano. Quiere decir el estado de cosas en el cual se favorece el clientelismo. ¿Cuándo se favorece el clientelismo? Bueno, pues cuando las reuniones de la Administración con el empresariado son opacas. Por eso nosotros hacemos transparentes las agendas. Cuando las ayudas y los procesos no se ajustan a los niveles de libre competencia. Por eso nosotros cambiamos las normas y hacemos la inspección. Es un estado del capitalismo de amiguetes, es una definición que habla de una manera de gestionar, alejada de la libre concurrencia y contra la cual yo creo que desde esta Junta y desde este Gobierno estamos luchando con intensidad. Por eso publicamos las ayudas que se dan a todo el mundo, por eso hacemos transparentes cosas que no se habían hecho nunca. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a que estas cosas no pasen. Yo entiendo que la gente muchas veces, y tal como están las cosas a lo largo de los últimos años, busca de manera bastante razonable culpables, responsables y delitos. Pero nosotros, insisto, no vamos a colaborar con la justicia como estamos haciendo, vamos a colaborar siempre que se nos pida, vamos a transparentar nuestra Administración, pero nuestro objetivo es buscar soluciones, no buscar culpables. Nuestro objetivo en la política es buscar soluciones y mejorar nuestra calidad normativa y no buscar culpables. Lo dije antes de empezar al Gobierno, lo digo ahora. Nuestro objetivo en política no es cortar cabezas, nuestro objetivo en política es cambiar las cosas. ¿Nos puede precisar si estas ayudas están dentro del diálogo social y si también considera que es un caso de clientelismo? El diálogo social puede determinar qué pactos políticos hacemos en formación, hacia dónde vamos a orientar nuestras políticas formativas. Pero el diálogo social no puede establecer las bases de las ayudas públicas, porque eso solo le corresponde a la Junta de Castilla y León, no le corresponde a nadie más. Y la Junta de Castilla y León tiene que cumplir con sus competencias. No conviene confundir el diálogo social, legítimo y útil, y ha demostrado muy útil en esta comunidad, con que los sindicatos o las organizaciones empresariales tengan competencias que solo le están atribuidas a la Administración pública. Sobre la concesión de estas ayudas, ¿se plantea expedientar algún funcionario? En este momento no hemos visto ninguna cosa en el informe que, así como en otros informes, sí que se han propuesto realizar expedientes por prácticas irregulares. En este caso, lo que se propone es cambiar las normas. Todo está hecho de acuerdo a las normas. Nadie se ha saltado a las normas. Las que estaban mal son las normas. Quiero decir, no es que nadie haya cometido una irregularidad saltándose una norma. Lo que está mal es la propia norma. ¿Se lo han comunicado ya los sindicatos? ¿Tienen intención de comunicarse de alguna manera? La reunión del consejero de Empleo con los sindicatos. No se lo hemos comunicado, en primer lugar, había que comunicarlo a la Junta de Gobierno y, en segundo lugar, a quien había interpuesto el escrito, que es a EFORM, que se lo hemos comunicado también esta mañana y esta tarde se lo comunicaríamos a los sindicatos a través del consejero de Empleo. Sobre la reducción, bueno, lo llamo reducción. Simplificar y mejorar la regulación del ordenamiento jurídico. Cuando habla de que se valorará el impacto de las normas desde el punto de vista de la despoblación, ¿qué significa? Bueno, con lo mismo que tienen una valoración a veces de impacto ecológico, que tenemos una valoración de otro tipo, valoración de impacto de género. Lo que quiere decir eso es, esta norma, cuando vamos a hacer una norma sobre sanidad, carreteras, pongamos el ejemplo que éramos, va a favorecer o va a perjudicar nuestra evolución demográfica. Esos son los informes que tendrán que llevar la norma, como las lleva informes de género, como otras llevan informes de impacto económico. Por eso será otro de los informes. De tal manera que intentemos orientar todas nuestras políticas, no solo las de esta consejería, sino todas las políticas, a conseguir un objetivo esencial para nosotros, que es frenar el deterioro demográfico de nuestra comunidad. Si considerase que no se puede hacer nada, no me habría metido en este lío. Nosotros consideramos que hay cosas que se pueden hacer y cosas que se pueden mejorar. Eso no quiere decir que no se haya hecho nada y que todo lo que se haya hecho esté mal. La vida no es una cuestión de blancos y negros, es una cuestión de mejora progresiva y de evaluación de nuestras políticas públicas. La evaluación de nuestras políticas públicas hasta ahora ¿cuál es? Pues que durante los primeros diez años tuvimos un resultado demográfico favorable y los últimos diez años están siendo una catástrofe. Hay muchos factores que influyen en esa catástrofe demográfica que no es exclusiva de nuestra comunidad ni es exclusiva de nuestro país. Las tasas de natalidad no son exclusivas de la comunidad, no son responsabilidad de la política autonómica en exclusividad. La huida del mundo rural no es una cosa que ocurra solo en la comunidad. Pero sí que es verdad que nosotros tenemos que implementar políticas y evaluarlas y que tenemos un problema. Y las políticas que han fracasado, abandonarlas, las que han ido bien, mantenerlas. Y eso es la política. La política es una toma de decisiones continua y una mejora continua de nuestras decisiones. Por tanto, hay cosas que se han hecho que son razonables, que han funcionado bien. Hay cosas que no funcionan y que tenemos que reformar y en ello estamos. Estamos haciendo las propuestas que nosotros creemos necesarias para mejorar esas condiciones y hay muchas propuestas políticas en el acuerdo de gobierno destinadas a eso, de la reforma del modelo territorial, de las mancomanías de interés general, de la reforma sanitaria, de nuestras políticas fiscales para zonas más despobladas. Todas esas cosas tenemos que implementarlas porque pensamos o tenemos evaluaciones de políticas similares que han tenido éxito. Dentro de dos años, tres años, las evaluaremos. Si vemos que va mal, tendremos que reformarlas. Si no hay servicios en el medio rural, ¿es más difícil que la gente se quede en un motivo? Bueno, en eso estoy bastante de acuerdo. Los servicios son importantes, pero también me gustaría que saliéramos un poco de un mantra que se ha establecido, y va a ser estos últimos meses en esta comunidad, que este es el factor determinante. Eso no es verdad. El factor determinante para mantener población, para atraer población, es que haya oportunidades de desarrollo personal. Es decir, mis hijos no se van a quedar en Támara de Campos porque haya médico o no. No van a ir a establecerse porque haya médico o no. Van a ir a establecerse si tienen un futuro personal, si tienen un trabajo que puede desarrollar su vida y en el cual ellos piensan que se pueden quedar. Eso es lo más importante. Siendo importante el otro y estando nosotros trabajando intensamente por mejorar los servicios. Pero quien dice que los servicios son la única política y la política esencial, pues o desconoce la realidad o miente. Pero es importante. Y por eso nuestro programa de reforma de la atención primaria es importante, para mantener esos servicios, para mejorar esos servicios, que es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es ofrecer consulta diaria donde había consultado una semana, acercar los medios diagnósticos, mejorar la asistencia especializada en esas zonas. Todos nuestros proyectos de servicios públicos están destinados a eso. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero eso no va a ser suficiente. Quiero decir, eso no va a hacer que la gente joven o que venga gente de fuera a establecerse en los pueblos. La gente no va a venir a trabajar a nuestro medio rural porque haya médicos. Va a venir si tiene trabajo, si tiene oportunidades de desarrollo, si tiene otras cosas. Cuando ha hablado de la reunión con el candidato presidente en funciones Sánchez y ha dicho que no van a permitir que se les utilice para, no sé si ha hecho blanquear, como otras reuniones con otros, ¿considera que esa reunión que quiere hacer con todos los presidentes autonómicos el señor Sánchez es una excusa para poder reunirse con Torra de una manera que no llame la atención? Considero que es mucho más fácil para el presidente del Gobierno reunirse con Torra, si dice que se reúne con todos, que reunirse con Torra solas. Y considero que a veces a los ciudadanos se nos trata como si fuéramos ingenuos menores de edad. Y que a veces incluso llega a ser insultante la manera en la que algunos nos tratan a ciudadanos, que somos todos ya mayores de edad. En la política española se ha instalado tanto esta historia del relato que algunos de verdad están pasando del capitán Trueno a Mortadelo y Filimón. ¿Qué le parece la propuesta del líder nacional del Partido Popular de que sea Ciudadanos el que se moje en la solución a un Gobierno para España? En principio tendría que ser con PSOE y Podemos. Yo creo que a este respecto habla usted con quien ya se ha mojado. Quiero decir que si alguien se da un chapuzón, ¿verdad? Pues este he sido yo y yo creo que Ciudadanos ya se ha mojado. Ciudadanos ya ha dicho claramente que hay una vía de 221 escaños y en esa rimadas ha hecho esa propuesta, se ha hecho propuesta por escrito, ha hecho esa propuesta por oral y nosotros estamos abiertos a trabajar en esa propuesta y yo creo que es la propuesta con la que sueñan la inmensa mayoría de los españoles. Si las encuestas no mienten, ¿verdad? Más de un 70% de los españoles prefiere esa opción a cualquier otra. Pero realmente, perdón, en esa opción no son necesarios ustedes con sus diputados. Bueno, si en esta opción no somos necesarios no quiere decir que nosotros no podamos proponerla. En esta vida, a veces con muy pocos escaños se hacen muchas cosas y yo creo que quizás esta comunidad está comprobando que a veces lo importante no es ganar las elecciones y tener el número suficiente de escaños, lo importante es tu capacidad de dialogar, tu capacidad de llegar a acuerdos. Aquí hay quien ha sacado más escaños que nadie pero se ha convertido en inútil. No son el número de escaños lo que te convierte en útil o en inútil en política. No es lo único que te hace útil en política en número de escaños. Aquí hay quien tiene más escaños que nadie y se ha convertido en un actor perfectamente inútil. Sí, la semana pasada anunció que mañana se iba a reunir la comisión para fijar el criterio de reparto de fondos públicos. No sé si se va a reunir ya mañana y si quien forma parte de esta comisión. Esta comisión es una comisión entre la Dirección de Comunicación, Presidencia y la Consejería de Transparencia. Y se reunirá mañana si yo no estoy. No, la semana que viene. Perdón, la semana que viene, el viernes o la semana que viene. El 10 de ayer. ¿De la orden? ¿Con 10 millones que iba a salir para el Internet rural? Sí, sí. La noticia es que se ha iniciado la tramitación, que también se están manteniendo reuniones con las diputaciones. Ya saben que eso forma parte de un proyecto en el cual, voy a decir, los porcentajes exactos pone dinero el Estado, pone dinero el gobierno autonómico y pone dinero las diputaciones. Se ha iniciado la tramitación. No ha llegado el acuerdo a una Junta de Gobierno, como les dijimos la semana pasada. Es un proyecto que me parece que el Estado pone 30 millones, 50 millones pone las diputaciones, 50 millones pone la Junta. Dentro de ese proyecto, esos primeros 10 millones que supondrían otros 10 millones, por parte de la Diputación y la Diputación, por parte del Gobierno, ha empezado su tramitación, pero no ha llegado al acuerdo de Gobierno aún. Por favor, ¿puede repetir las cantidades? Que no las he oído. El proyecto total para esta legislatura serían 130 millones, 30 pondría el Estado, 50 pondrían las administraciones locales, perdón, 30 las compañías, perdón, 50 al Estado y 50 la Junta y las Administraciones locales. Con eso, aspiramos a cubrir el 85% del territorio. Nada más. Muchas gracias.